¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que os traemos hoy? Pues efectivamente, una rutina de humor. Y es que hace una semana o así, hicimos un directo en el que vimos La Divina Comida y conocimos a Mauricio Flores. Sí, uno de los integrantes de Meloni Melame. Así que, ¿cómo iba yo a dejar pasar esta oportunidad de, aparte de habernos conocido ya de algo más, de una forma más íntima, de conocer su trabajo? También sé que lo habéis pedido mucho, así que bueno, pues espero que lo disfrutéis y espero que me guste. Así que nada, que no me enrollo mucho más y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! ¡Muy buenas noches! Así que como el mono se había puesto pila y se puso cuerda, y como la tecnología ha avanzado, hoy en día lo manejo de manera distinta. Sí, pues señora, lo manejo ahora por Bluetooth. Así que vamos inmediatamente, primero voy a abrir con la clave, ¿no? Que es 24.500 rayas 03. ¿Qué tal? Sí, señor. Vamos, eso, apláudanos nomás. Ahí está, ahí vamos a buscar la señal inmediatamente, por acá, para que aparezca, a ver si viene este mono que ahora viene más del lenguado que nunca, sobre todo la hora que es. Entonces, no, no hay señal, por acá tiene que ser. Está por aquí. Ahí está la señal, ¿eh? ¿Qué tal? Lo lamentamos, el sistema no permite soltar el mono. Perdón, conectar con el mono. No puede ser esto, ¿cómo es eso, señor? Por favor, vamos, a ver. Ahí sí, por aquí. Ahí viene. Póngale a la música más arriba, eso, después. ¿A dónde? Ah, está bien el mono. No tiene para qué hacer esos movimientos, señor, también. I'm on fire, bro. Ya, pues. Tanto tiempo que no te veía, Monica. Pero qué lindo, qué gusto de ver. Sí, señor. Hombre, no, 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 no. No, 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 no. Un beso, señor. Qué sinvergüenzas. No, 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 no. No me he invitado ni una piscola y ustedes quieren que me dé un beso, bro. No, oye, siéntese acá inmediatamente para que recordemos viejos tiempos. No, no, muñeco, pero no, bueno, bueno. Sí, ya, ven si te gusta la hueá, ven, pa' acá. No, pero ¿cómo? Venga, si está aquí. Bueno, ya, lo voy a hacer solamente por los 40 años de la Teletón. Sí, pues, sí, por eso también vinimos acá. Pero antes que se siente, déjeme tomar que yo tome mis precauciones, ¿eh? Han pasado 20 años, hay que tener mucho cuidado, señor. No, no, pa, no. Déjeme poner, sí, 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 hay que hacer, chucha, se rompió. Puta la lecera. El mismo material, weón, que usó el Álvaro, weón. El Álvaro Gutiérrez, un amigo mío, weón. No sean así, hocicones del pensamiento. El Álvaro Gutiérrez, sí. Ya ha empezado a dar hueveo grande, weón. Ya. De aquí no nos bajan, ¿eh? Ya, sí, entrate eso, agacha la cabecita como antes. Ya, pues. Está bien que nos uniéramos por la Teletón, pero los demás sí para la punta tampoco. Ya, 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 como antes. ¿Cómo van a cooperar de esa manera? No, no, no. A ver cómo lo hacíamos antes. ¿Se acuerdan quién silbaba, cómo silbaba la cosa? A ver si... Levanta tu cabezadura a trabajar. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy aquí! ¿Qué estoy contento? Es una cosa impresionante. Volver a estar contigo mi meloncito con almíbar. Y no es chiste nada más, ¿estás contento? Pero obvio, ¿cómo no vas a estar contento? Además, han pasado tantos años. El problema es que se quedaron todos en ti. Puta que está ahí deteriorado. Ya, puta. Son el tiempo que pasa, señor. No, pero lo importante es que la gente está contenta y lo ha manifestado a través de las redes sociales. Sí, señor. ¿Tú tienes cuenta en las redes sociales? Sí, señor. ¿Y te... ¿Tú tienes Twitter? No, no me gusta el Twitter. No te gusta el Twitter. ¿Ya? ¿Tení entonces Facebook? Tampoco tengo Facebook, señor. Puta la buena. ¿Tení Instagram? Instagram hay que tener. Y le digo a toda la gente adulta, sobre todo a la tercera edad, que tienen que estar en Instagram. Yo estoy en Instagram médica y es muy importante. Ah, sí, señor. No, si sigue igual de weón. ¿Cómo será el weón que los dos días se le perdieron la llave de la casa? Fue y le sacó copia a la puerta, weón. La puerta, pero no sea tu weón, tú puedes. No, pero si te pregunté si tenía cuenta en redes sociales y todas las que te nombré no tení. Entonces, ¿qué cuenta tenía en redes sociales, weón? Sí, tengo, señor. Tengo fotos locas. ¿Por qué se ríen, weón? El weón viejo, weón. No, ¿cómo será el viejo que los dos días fue a dar sangre y se la encontraron descontinuada, weón? Puta, no sea así, weón. Bueno, pero ya. La gente está contenta. Estamos nosotros contentos. 40 años, teletón. Esto es una fiesta. La fiesta se vive con música. Sí, señor. ¿Te gusta la música? Me gusta la música de antes, no la de ahora, señor. Que la música de antes era distinta. Mire, mire qué lindo, ¿eh? Mírala acá allá. Eso es. Gracias. Esa no estaba, ¿eh? Ya, pero está bien. Esa era música Libertad Lamarque, por ejemplo. Sí, señor. Aníbal Troilo y su orquesta. Hoy día, ¿no? Esas canciones eran distintas antiguamente porque no hablaban de sexo como hablan ahora. ¿Ah, no? No. ¿No hablaban de sexo en las canciones de antes? No, señor. ¿Estás seguro? Seguro, señor. A ver. Y si hablaban de sexo, lo camuflaban al sexo del hombre en una palabra. ¿Con cuál? La palabra tristeza. Reemplazaban el nombrar el... La pichula. No agaje esto, puta, ¿qué? Al sexo del hombre con la palabra tristeza. Ah, viste que estaba volando lo mismo. ¿Y? Y ahí salió Leonardo Fabio, acuérdense que dijo, mi tristeza es mía y nada más. Y después lo quiero que dijo, tiene la tristeza larga, ¿se acuerda? Y después salió Miguel Aceves Mejía, el mexicano que dijo, ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. ¿Ves? Es un chiste muy antiguo que lo contamos en el 98 ya, pero funciona. Oye, pero, ¿o sea que no te gusta la música de ahora? No me gusta, señor. ¿No bailarías, por ejemplo, con Daddy Yankee? Cuando dice, a ella le gusta con vaselina. Dale bordón de orina. Oiga, puta, ¿qué? Ahí sí que se ríen ustedes con esa ordinariedad, pues esa es la música de ahora. Pero, ¿cómo no te va a gustar esa cosa? Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te pongo... Ya, puta, ¿qué? ¿No bailarías con el maestro Antonio Ríos? Sí, señor. Esa que dice, quiero decirte al oído, sorda... Ya. Te dije que... Pero si la gente contesta, quizá porque si yo digo algo, la gente se la sabe, ¿no? Ya, a él. A él. Espérate, déjalo. Sí, allá. Hilari, lari, eh. Chupa. No, puta, pero si usted sabe que la gente le va a contestar eso, puta, no sea ordinario. Es terrible, bro. Y en la discoteca también, en la discoteca también. ¿En la discoteca también? Sí, señor. Yo tomo vino y cerveza. Disco y don. Para olvidarme de ella. Para, Natalia. Don Mario, don Mario, nos fuimos nosotros, fueron nuestros guanas. Y que es terrible. Y después, bueno, nos retan a nosotros. Mejor nos hablemos de ciertas cosas. Ahora que volvimos. ¿Qué te pasó? De que estáis más flacos. Y tenía un puro huesito en el cocci, güey, un mesín. Antes no, el potito era más gordo, güey, me quedaba bien. Y ya el hueso se me mete ahí en el... En nuestra vida, ¿ok? No, pero... Bueno, ya, cambiamos el tema, no sigamos hablando de eso. ¿Cómo está tu señora? ¿Mi señora? No, un poco complicada. ¿Sí? ¿Eso? Sí, un poquito complicada. Reconozcan, reconozcan mujeres aquí presentes, que ustedes están complicadas. ¿Sí o no? Y mentirosas también. ¿Cómo que no están complicadas? ¡Qué terrible! ¿No? No. Teresita. No, con usted no me voy a meter, porque no, ahí sí que salgo perdido, güey, no. Ya. No, pero la mujer es tan complicada. ¿Por qué tan complicada la mujer? Porque, hombres, aquí presentes, ustedes este consejo, tómenlo o déjenlo. Pero si un día ustedes están discutiendo con su pareja, su polola, su novia, su señora, la pata negra, ya, cualquiera sea, no se les vaya a ocurrir. Y si la veis que está enojada, decirle, pero mi amor, cálmate. Claro, no, 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 eso no. Eso es casi igual que decirle, Satanás, te invoco para que desate toda tu furia. Oye, ¿por qué? Se transforman cuando están enojadas y le empiezan a dar vuelta la cabeza, como la del exorcista, güey. Lanzan, güey, pero sin rayos, por los ojos. Qué terrible, una mujer enojada. Yo no pelearía nunca con una mujer, güey, no, 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 no. No. Eso es casi igual que ser atacado. Mejor un oso. Ah, ¿sí? Sí, mejor, güey, tírate al suelo, hacete el muerto con la esperanza que se aburre y se vaya, güey. Y el problema es que una simple vocal les cambia el carácter cuando están peleando. Ah, una simple vocal. Una simple vocal. Sí. Ya. Una vocal. Ya, nada, pues. Una vocal. Cuando están peleando, porque, mira, una vocal les cambia el carácter porque pasan de estar histérica a histórica. Porque, puta, que se acuerdan de hueá cuando están peleando con uno, güey. Sí, sí, es cierto eso. Es como si están peleando contigo y tuvieran un estante, güey, de recuerdo. Y vas a ver, ¿qué es lo que hago este güey? Y te lo tiran encima. Y tú ni te acordás. Y es que ahí mirando con cara de hueón como diciendo, esa güey, ¿aí sé yo? Sí, soy. De verdad, una vez me pasó, me dijo, yo quedé tan sorprendido, me fui, me encerré, y yo me miro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. De verdad. Oye, pero si en serio, las mujeres, ¿y cómo se defienden las mujeres? Dice, lo que pasa es que todos los hombres son iguales. Esa güey la dijo una china cuando se le perdió el marido. Esos güey son todos iguales, ¿pero qué culpa tienen todos los hombres? Nosotros, no, y yo no estoy diciendo esto porque yo haya tenido mala experiencia con las mujeres. No. 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 Y no estoy triste, lo que pasa es que estoy en modo ahorro de felicidad. Porque mira, yo tuve una polola. ¿Ya? Que yo me llevaba muy bien con ella. ¿Una? Vos mueres de anciano y no de batracio. Por no decirte, muere de viejo y no de sábado, con chico. Ya, pues. De verdad, yo me llevaba muy bien con ella, teníamos los mismos gustos. Por ejemplo, a ella y a mí nos gustaban los mariscos. A mí las chorras, a ella el pico rojo. Lo pasábamos muy bien. Un día decidimos ir a los moteles. ¿Ya? Íbamos. ¿Para qué vamos a dar el nombre? El Niágara. La pirámide. Había uno que se llamaba motel La Pura Puntita. También. Y lo pasábamos tan bien. ¿Ya? ¿Y sabés lo que hacíamos? ¿Qué hacían? Como recuerdo, nos llevábamos los jaboncitos. ¿Viste que siempre te ponen dos jabones? No sé, yo esa güey. No. Usted sabe más de eso que yo. Ah, exacto. Yo soy un hombre conservador. ¿Y a dónde tienes la tarjeta prima o no hace más que este güey? Ya. Y de verdad, nos llevábamos un jabón. ¿Estos sí como eran dos? ¿Uno pa' ella o eso pa' mí? Y así, a motos los moteles. ¿Uno pa' ella o eso pa' mí? Un día nos pusimos a contar los jabones. Yo tenía 22 y 65. Ya se pasó, señor. Pidamos el bombo, ¿le parece? A ver, pero por supuesto. ¿El bombo? ¿Quién tiene el bombo? ¿Quién va a decir? Ahí está el bombo. Mire que él lo trae. Mira, o sea, jugador de fútbol. Buena persona. Señoras y señores, yo quisiera agradecer a mi compañero porque nosotros, gracias al cariño de todos ustedes, estuvimos presentes el 98 y el 99 en el Festival de Viña del Mar. Sí, señor. Y de aquel entonces, desde aquel entonces, después nos separábamos, pero él guardó el bombo, lo guardó. Sí, señor, lo tuve guardado. Lo tuve guardado todo este tiempo y ahora que el teletón cumple 40 años, lo sacó, lo trajo y aquí está. Para todos ustedes. Gracias. Puta. Puta, podía ya haberlo limpiado por lo menos. Oye, lo que pasó es que se lo prestean Negro Piñera, weón, no sé qué pasó. Ya, ya, vamos, sí. Vamos. Vamos con dos parientes nomás porque hay que presentar a los otros artistas. Tilo y Telo fueron a una fiesta, pero lo pasaron de diferentes formas porque en la fiesta, y lo comió y te lo chupó. Es que tomó mucho. Tomó demasiado. Telo Piñi y te lo pongo. Viajaron a Asia y allá comieron comidas exóticas. Y al momento de probarla, Telo Piñi la comió sin recelo, y te lo pongo sin asco. Ya, ya, ya. Tomá, señor. No, espera. No, espera. Te lo dije y te lo dejo. ¿Ven los programas juveniles? Sí. Te lo dije, vio Mecano. Ya. Y te lo dejo rojo. Sí, 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 está bien, ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Asíme y Haceme. No. Ya, po. Asíme y Haceme. Son fanáticos de la vecindad del Chavo. Es que sí que es responsabilidad de este huevo, no es mía. Yo le digo al tiro. Mira. Asíme le gusta la cilindrina y Haceme el Kiko. Ah, señor, está bueno ahí. Nada más, señor. Muchas gracias. Le damos un aplauso enorme. Gracias. La del humor que regresa en gloria. Muchísimas gracias. A los escenarios de Chile. Y Mauricio Meloio Melame. Muchas gracias, muchas gracias. Oye. Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Oye, quiero que se escuche más fuerte el aplauso, por favor. Después de dices. Y bueno, tengo que decir que me he reído muchísimo. Me han encantado. No los conocía. Y la verdad es que me llevo una grata sorpresa. Me gusta, me gusta porque juegan con el doble sentido. Con las canciones... No canciones. Las canciones chilenas al final. Y oye, me ha encantado. Me ha encantado. Os voy a dejar por aquí un vídeo sobre cómo los chilenos es el mejor público del mundo cambiando la letra de las canciones. Así que espero que lo disfrutéis. Y Melo y Melame me han encantado. La verdad es que... Es que no tengo palabras. Me han gustado muchísimo. Estas son las recomendaciones que a mí me gustan. Estas. Y bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y sígueme en Instagram que es arrobajematebar. Podéis uniros al canal que tenemos en Telegram. Que tenéis en los enlaces de la cajita de información. Y seguidnos en TikTok, gematebaroficial. Y nada, espero que paséis un muy buen fin de semana. Y nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós.